hola mi gente bienvenidos a mi canal nuevamente aquí estamos con otra receta hoy voy a cocinar frijoles con costilla de puerco y les enseño los ingredientes aquí tengo una libra de frijoles mire son de estos frijoles lo que voy a usar estos salen bien sabrosos cuando los cosas son muy buenos aquí tengo también la costilla de puerco mire es la una libra libre y media está ya está cortado ya está bien lavado aquí están los demás ingredientes le voy a poner sal dos hojas de laurel tres clavos de olor la mitad de una cebolla pimienta negra también comino cinco chiles guajillo y un chile ancho también voy a usar cuatro bajos aquí tengo el agua para conseguir los frijoles mire ahora lo voy a poner a cocinar y le voy a poner la mitad de una cebolla y también dos ajos y ahí lo dejamos aquí tengo una cacerola en la lumbre mira ahora lo que voy a hacer es coser las costillas las vamos a coser con muy poquita agua le voy a poner un vaso de agua también le voy a poner sal hasta que se cocinen aquí tengo una olla con agua caliente voy a poner los chiles para que se suavicen para poderlos licuar aquí en el molcajete voy a poner un poquito de sal voy a machacar los ajos también la pimienta clavos de olor también y el comino también esto también lo pueden hacer en la licuadora pero cuando lo hace aquí uno en el molcajete como que le da más más sabor esto lo vamos a dejar aquí esto lo vamos a dejar aquí mientras licuó los chiles ahora le voy a poner las dos hojas de laurel a las costillas también para que le dé un poco más de sabor las costillas ya están lo voy a dejar unos dos minutos más porque apenas le puse las hojas mira los chiles ya están ahora los voy a licuar aquí tengo los chiles en la licuadora le voy a poner la cebolla y lo voy a licuar ya que tengo todo en la licuadora vamos a licuando ya está la salsa mira ahora se lo voy a poner a la carne hoy le voy a agregar la salsa a las costillas y también le voy a agregar lo que machacé en el molcaje este mismo y esto le va a dar más buen sabor a la carne aquí lo vamos a dejar por unos ocho minutos para agregar los frijoles también lo tienen que aprobar a ver si está bien de sal o si necesita más sal le ponen sal al gusto miren el chile ya está la salsa que le puse desde el de los chiles ya está hirviendo la carne ya está bien suavecita está blandita y hoy le voy a agregar los frijoles y aquí lo vamos a dejar unos cinco minutos más para que los frijoles agarren el sabor de la carne y de la salsita también que le puse y hoy lo tapamos y ahí lo dejamos unos cinco minutos miren los frijoles con las costillas ya están miren cómo se miran quedaron muy buenas eh los invito a que los hagan se lleva poquito de trabajo pero vale la pena bueno así me quedó la comida miren cómo quedó le piqué un poquito de cebolla para ponerle para que agarren un poquito más de sabor miren también chile y también un poquito de limón este es al gusto de la persona si lo quieren así o si no no bueno esto fue todo lo del video espero les haya gustado si les gustó deben manita arriba les agradezco mucho por el apoyo que me dan por suscribirse y mirar mis videos y que dios los bendiga donde quiera que estén y si dios quiere nos vemos hasta la próxima y no se les olvide suscribirse al canal bye